El Desorden en la Corte Juro a usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, te juro ¿Cuál es su nombre? Gail Tempest ¿Cuál es su ocupación? Bailarina ¿La noche del 13 de febrero estaba trabajando en el café Black Button cuando el homicidio fue cometido? Sí, pero yo no fui ¿Entonces quién asesinó a Kirk Robin? No lo sé ¿Usted lo asesinó a Kirk Robin? ¡Protesto, su señoría! Y pido que la última pregunta no sea tomada en cuenta Por ser un atentado a la inteligencia del jurado más intelectual que he encontrado en toda mi vida de abogado Protesta concedida Gracias, su señoría Eso es todo, señorita ¡Tengo carta! Silencio, Polly Con el permiso de la corte, su señoría, quisiera presentar a mis tres testigos principales Howard, Fine y Howard Salimos a almorzar Moe, Darren, Curry Estaban aquí hace un momento Con permiso, su señoría Ahora vuelvo Hey, ¿qué te propones haciendo los trampas? Voy apenas por una Pues aquí tienes dos Si él iba por una, tú tienes que ir por dos Pues aquí tienes cinco Señores, señores, por favor ¿Se han olvidado que la vida de la señorita Gayle está en peligro? Es cierto ¡Vamos! 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 Les agradecería, caballeros Que guardaran silencio en esta sala de jurados Claro, juez Estaba cerrada ¿Quiere caminar hacia allá? Sí No, no, no Va, usted es el mío de testigo Oh Quítese el sombrero Levante la mano derecha Ponga la mano izquierda aquí encima Quítese el sombrero Levante su mano derecha Ahora la izquierda aquí Por favor, quítese el sombrero Levante su mano derecha Ahora aquí su mano izquierda ¿Quiere por favor quitarse el sombrero? Levante su mano derecha Ahora aquí la izquierda Quítese el sombrero Levante la mano derecha ¿Quiere olvidarse del sombrero? Levante su mano derecha Levante su mano derecha ¿Quiere decir la verdad o la verdad? No, nada más que la verdad ¿Eh? ¿Quiere decir la verdad o la verdad? Nada más que la verdad ¿Estás tratando de que se me lengue la traba? ¿Verdad que solo juere decir la verdad? Solo la verdad ¿Por qué no le contesto a usted, señor? Está hablando muy deprisa No le entiendo lo que dice Le está preguntando a usted si jura No, me tienen prohibido jurar Le está preguntando que si jura a usted decir la verdad La verdad es a veces más extraña que la misma ficción Al dirigirse a esta corte Diga a su señoría Y haga el juramento Decir la verdad, jura a usted La verdad solo y nada más que la verdad Claro, ¿qué puedo perder? Suba al estrado ¿Y a dónde lo pongo? No, no Dije suba al estrado Ya no subí ¿Y ahora qué hago con él? Siéntese ¿Qué es lo que haces? Estás en la corte, no estás en los billares Soy víctima de las circunstancias Cállate No hay intimidad A un lado Cállate Prosiga con el interrogatorio Sí, su señoría ¿Estuvo en el café Black Button la noche de febrero 13? Claro que sí ¿Vio usted alguna vez a mi defendida Gail Tempest? En cualquier ocasión cometer o tratar de cometer un daño físico A la hora que hizo Kurt Robin Protesto, su señoría El abogado guía al testigo Se acepta la protesta Señor Howard ¿Vio alguna vez a la señorita Tempest En una lucha física con Kurt Robin? No, con la venia de la sala Me parece que la defensa está diciéndole al testigo lo que debe decir que vio Señor Howard, dígame ¿Qué sigue de 75? 76 Es lo correcto Así es Aceptada la protesta Prosiga con el interrogatorio Muchas gracias Señor Howard Diga todo lo que sepa sobre el homicidio de Kurt Robin Bien, le di entonces, señor Corte Y dígase a la Corte como su señoría Está bien, fue así, mi señoría Su señoría, no mi señoría ¿Por qué? ¿No le simpatiza? Permítale usted proseguir La Corte comprende bien Gracias, Corte Tú sí eres amigo Bien, mis amigos y yo somos músicos Estábamos tocando música caliente en la orquesta Y él cantaba para sus fanáticos Su caramelo Que era que Robin churpaba de una botella de espíritu escocés Mientras algo que responde al nombre de Bob Robin Esperaba pisarle los callos Quisiera que hablara en castellano Y se olvide del calor ¿Hablo en calor? ¿Escuchaste tanto? No le hable al tanto Digo, sombrero No dije que hiciera eso Solo que le hable al jurado Y que le entiendan Son retrasados mentales Oiga, señor juez Si permite que yo y mis compañeros con gail Actuemos para usted Entonces podrá saber todo lo que pasó Si la defensa no se opone Es una buena idea No hay objeción No hay objeción No hay objeción ¿Lista que hay? ¡Lista que hay! ¡Lista que hay! ¡Una tarántula! ¡No! ¡Allí! ¡No! ¡El seno! ¡El seno! ¡Aquí! ¿Qué pasó aquí? ¡Suéltame! ¡Un ratón gigante! ¡Cuidado! ¡Que aún puede morderte! ¡Tarántula! ¡Cinco balas a una peluca! ¡Lárgatele aquí! ¡Gastar cinco balas! ¡Hare que pague por hacer esto! ¡Ah, es supersticioso, eh! ¡Y tan jovencito! ¡Gentlemen, you must control your killing instincts! ¡Prosigan con el testimonio! ¡Prosigan! ¡Prosigue! ¡No! ¡Sí! ¡Esto es muy bueno, mamá! Larry, escucha. Ya es tuya. ¿Puede omitir el resto de ese gracioso número y proseguirlo? Pues cuando el baile de Gale terminó, entonces asomé mi cabeza por la puerta de la oficina y vi a Kedra venía a Bob Quinn discutir cerca de la jaula del loro. ¿Por qué discutieron? No lo sé, pero porque estaba frito como una hamburguesa. Tomó a Kedra el cuello de esta manera, así, y lo llevó sujeto hasta una máquina de acero. ¿Qué pasó así? Luego lo golpeó así. Luego le metió el coco dentro de la prensa como lo están viendo. Entonces le dijo, voy a sacar la sidra de tu manzana de Adán y empezó a cumplir su palabra. Y sigue apretando y apretando la rueda. Y entonces, damas y caballeros... ¿Te proponías asesinarme? ¿Y eso qué prueba? Cuando la policía irrumpió en la oficina, encontró a esa mujer, la acusada Gay Tempest, de pie junto al hombre asesinado con un revólver en su mano derecha. Lo que prueba que mi defendida es inocente. ¿Inocente? Así es, y voy a probarlo. Damas y caballeros, accionar esta pistola es tan difícil que se necesita la fuerza de una mula para accionar el gatillo. Trate usted. No soy una mula. No, tus orejas son muy cortas. Está bien, soy una mula. Jale el gatillo. Nada tema, no está cargada. ¿Cómo podría Gay Tempest tirar del gatillo de este mortífero instrumento de destrucción? No es tan sencillo. Proplein 8872 después de las 5 de la tarde. ¡Espera, espera, espere! ¿Qué pasó con mi moño? ¿Qué pasó? ¡También se revuelve! ¡No me sentías a mí! ¡Venga! Aquí la tiene, jefe. Fueron llamados como testigos, ¿no es así? ¡Claro! Al igual que tú. ¡Qué tontería! ¡Ay! Se supone que serás uno bueno. ¡Y no lo soy! Entonces, ¿por qué esa descortesía en la corte? ¡Adelante! ¡Olvídese de esa goma de mascar! ¡Enseguido! ¡Quieres deshacerse ya de eso! ¡Listo! ¡Ya desapareció! ¡Un momento! ¡No te muevas! ¡Ya lo tengo! ¡No te muevas! ¡Estás en la corte, no en la selva, Tarzán! ¡Ya! ¡Cierra la boca! ¡Orden enlazada! ¡Busca la carta! ¿Qué quiso decir el loro con busca la carta? ¡Allá hay muchas cartas! Debe estar entre ellas. ¡Vamos a ver! ¡Miren! ¡Hay una nota atada a la pata del loro! ¡Ven acá, Poli! ¡Ven acá! ¡La patita es esa, sí! ¡Ay! ¡Déjalo, padre! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Puede estar en la arque! ¡Orden enlazada! ¡Oh! ¡Mi bellísimo! ¡Está divarios! ¡Mi estadivarios! ¡Mírame, pareja! ¡Anda, camina! ¡Vota la carta! ¡Vota la carta! ¿Cómo lo haremos bajar? ¡Poníndole un poco de sal en la cola! Eso no sirve con los loros. Tienes que botarles las alas para que no vuele. No hagan nada hasta que sepan si he muerto. Vamos, me ayudan. Un momento, ya basta. Su señoría, protesto de este procedimiento en la corte penal. ¿Qué intentan con eso, eh? ¡Déme esa maquera! ¡Protesto por esto! ¡Tengo que bajar este loros! ¡Oiga, basta de irme! ¡Déme eso! Un momento, trato de ahorcarle. ¡Déme daño! Quédate quieto. Lo tengo. Ah, qué bueno. Escuchen esto. ¿Quién asesinó a Kurt Robbins? Yo asesiné a Kurt Robbins. Y no fue con un arco y flecha. No traten de seguirme, que no me detendré hasta Búfalo. Firma a Bob Wing. Un momento, un momento. Un segundo, amigos. Listo. ¿Están listos? Ahora. No. 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 ¡Gracias!